Los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional y coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público expresamos lo siguiente. Primero, nos reafirmamos en la defensa de la autonomía constitucional del Ministerio Público frente a todo tipo de injerencia que afecte nuestra institucionalidad. Segundo, los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia y no actuamos bajo ninguna forma de presión política, mediática o económica. Tercero, reiteramos nuestro respaldo y apoyo a la decisión institucional de la señora Fiscal de la Nación que, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, ha presentado la denuncia constitucional contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios aforados. Cuarto, consideramos necesario el respeto de la separación de poderes para una correcta administración de justicia, base del sistema democrático. Lima, 12 de octubre del 2022. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo cuya función es la persecución del delito dentro del marco de la ley y el debido proceso. Luchamos contra el crimen. ¡Calla y calla!